La Ruta y Chocolate es una finca agroturística dedicada al cultivo, transformación y comercialización de chocolate orgánico y promoción del agroturismo a través del sendero sociocultural del cacao. Queremos agradecer al Ministerio de las Tecnologías, la Información y las Telecomunicaciones y al Centro de Transformación Digital de la Cámara de Comercio del Putumayo por el aporte que nos han hecho con el software contable para llevar todo nuestro registro contable de inventarios de nuestra empresa. Alegra es un software o un programa que nos ayuda a llevar todos los registros de facturación, ingresos, gastos e inventarios y mucho más. También recibimos a través de este proyecto o este proceso 11 sesiones de capacitación de todas las herramientas digitales para aprender a manejar dichas herramientas y con ellas poder promocionar todos los servicios y productos que ofrece la Ruta del Chocolate.